Continuamos aquí en el Macaneo TV con el hashtag Cuando iban las maquinitas yo soy Al y le voy a pasar a mi gemelo, a mi hermano, el animal Y continuamos aquí en el hashtag del Macaneo reviviendo, recordando Porque cuando íbamos a las maquinitas era algo muy lindo Cuando, por ejemplo, cuando yo iba a las maquinitas me mandaban a hacer mandado y me tardaba hasta dos horas Me agarraba el vuelto, pero a la llegada con las tortillas heladas me las ganaba Así que le voy a preguntar a la gente que recuerdan cuando iban a las maquinitas, acompáñenme Ah, por cierto, mire, aquí hay emuladores, por si quieren venir, hay emuladores, hay de todo Ahí está Zelda, ¿quién no recuerda a Zelda? Bueno, ahí lo voy a preguntar aquí a la people porque hay mucha gente, le voy a preguntar Brother, pregunta aquí brother, ¿qué recuerda cuando usted iba a las maquinitas? Bueno, yo el recuerdo que tengo, como viví en la Kennedy, es que había maquinitas hechizas Ajá Estaban una en cada esquina, entonces íbamos con mis amigos, después de la escuela ¿Se escapaba de la escuela? No, no me escapaba, nunca me escapé ¿Se agarró vuelto alguna vez? Del colegio sí me escapé Ah, ok, entonces saliendo de la escuela, ¿se iba a las maquinitas? Sí, nos íbamos a las maquinitas y ahí estábamos toda la tarde Porque es muy cierto lo que dice usted, yo creo que en todas las pulperías había maquinitas antes Sí, había un auge de las maquinitas y también el tema era de que como nosotros éramos de barrio Sí, que quien no fue de barrio no jugó maquinitas No jugó maquinitas, correcto ¿Cuál era su juego favorito? Mi juego favorito siempre ha sido Mario Bros Mario Bros, o sea, todos los Mario Todos los Mario Gracias hermano, vamos a seguir preguntándole aquí a la Pitbull ¿Qué recuerdan cuando iban a las maquinitas? Y aquí hay un brother que es parte de la manada Brother, aquí ando preguntando en el hashtag Cuando iba a las maquinitas yo, ¿qué recuerdas cuando ibas a las maquinitas? Uy, lo que me tardaba, que me mandabas un mandadito Y regresaba horas después y sin vuelto O sea que te agarrabas el vuelto Normalmente sí, es que todo lo hicimos Yo creo que todo lo hicimos, el que no lo hizo no tuvo infancia Es que nada, el puerto no tuvo infancia A ver, por lo que mi mamá me daba el piso contado para no agarrar el puerto ¿Y sabías poner la máquina directa? ¿Dónde? Podías poner la máquina directa No, eso no pude ¿Tú nunca agarraste la mala maña? No, no agarré la mala maña Bueno, bueno, hablamos ¿Entonces? Después hablamos, ¿cuál era tu juego favorito? Mi juego, Mortal Kombat y Mario ¿Y con quién usabas en Mortal Kombat? Con una alegre de la infancia Que siempre nos llamaba a la maquinita a jugar Bueno, y aquí anda bien acompañada el brother Con otra persona que le gusta jugar Pero con los sentimientos tuyos ¿Cómo estás? ¿Con él? ¿Nunca ha jugado con los sentimientos de él? No, con él no ¿Pero si jugabas en maquinitas? No llegué a jugar las maquinitas pero solo en los Nintendos Pero en maquinitas no ¿Nunca ha jugado en las maquinitas? ¡Ay! No, no, es muy joven, es un poquito joven Generalmente yo creo que las maquinitas eran para los varones Sí No hay que ser machista, papá, pero Era raro ver a una mujer Era raro ver a una mujer Tenía una amiga que sí iba a jugar con nosotros Pero de vez en cuando, no es que siempre Porque yo le voy a decir sincero Si usted jugó a Nintendo No es la misma experiencia jugar Con estas máquinas que con el Nintendo Nunca Maquinitas no llegué solo con Nintendo Llegué a usar Sí, uno le hacía así Mira, cuando uno era vago le hacía Uno tenía más agilidad para usar los botones Saludos para Eric Chavarría Que nos está viendo ahí en el Macaneo TV Eh, Matatán, saludos Lo escucho todos los días Saludos a Eric Chavarría y a Gabby Galea Saludos a Eric Un beso y un abrazo Y los impusió a ti Aquí seguimos disfrutando Vamos a seguirle preguntando Obviamente le estoy preguntando No los niños ¿Por qué los niños no van a recordar? Pero aquí me encuentro Brother, ¿cuál es su nombre? Milton Milton, ¿qué recuerdo cuando usted iba a la maquinita? Recuerdo que nos costaba Porque había que pagar Sí Este es el sueño de mucha gente Jugar gratis Y hoy se está disfrutando de gratis Correcto Y lo bonito es que a mi hijo también le gusta ¿Cómo es verdad? Que antes, ¿cómo valorábamos esas monedas? Que esas monedas ahora las encontramos en la calle Y las encontramos y nadie las recoge Correcto Cada fichita nos costaba Y por eso yo le contaba a él Que cuando él juega No valora perder una vida Claro Nosotros perder una vida Era el 33% de nuestro juego No, si en eso entonces Cuando nos encontrábamos un 20 O un 50 Era para jugar Atari Exacto, exacto Cinco minutos antes de ir a tomar el bus Yo salía temprano de mi casa para jugar un ratito ¿Y cuál es su juego favorito? Yo tenía varios y gracias a Dios le gusta a mi hijo Pac-Man, Galaga, Centipede, Las Carreritas Genial, genial Pura nostalgia Sí, me encanta Me encanta que hagan este evento Porque une a generaciones también Y, óigame ¿Usted supo poner la maquinita directa alguna vez? No Y otra pregunta Y sea sincero ¿Alguna vez lo castigaron por haberse quedado en la maquinita? La verdad Llegaba tarde Castigado no Pero sí llegaba tarde Porque me enganchaba con el juego Y en esa época era lo máximo Porque en la casa no teníamos ¿Quién no jugó maquinita? ¿No tuvo infancia? No sé, pero debe ser muy duro no poder disfrutar de esto Sí, porque tampoco es que era regalado antes No, no, no Un tostón, un 20, un 20, un tostón ahora No, no, eso no vale Pero antes, conseguir un 20, un tostón Correcto Y además, lo que nos daba a mi hijo es que esto se jugaba parado ¿Jugaba parado? Los niños juegan acostados en el sofá Entonces agarramos las cajas de refresco Y yo quiero jugar parado Y también, casi me muero cuando en 2015 sacaron una película Pixels Entonces salían todos esos juegos Yo, ¡oh! No, pero es que si se jugaba, se jugaba parado O a menos que uno agarraba la caja de refresco para poder sentar Es cierto, es cierto Alguna vez que estas máquinas ya más nuevas aparecieron Pero... Claro, pero estas ya vinieron ya después Normalmente era jugar paradito Y esperar a que o abran o que cierren Un saludo a la gente del Macaneo que lo está viendo Bueno, un saludo a Macaneo y felicidades a la gente que organizó este evento Gracias, gracias a usted Y aquí me encuentro con otro brother Brother, ¿cuál es tu nombre? Aquí está Juanpa Juanpa, ¿qué recordás cuando iba a las maquinitas? Bueno, lo que más recuerdo era Street Fighter Él que más jugaba ¿Por qué? ¿Y cuál era tu personaje favorito en Street Fighter? Pues a mí me gustaba usar a lo que es Blanca A Honda Y a Chun-Li también Eso es lo que más recuerda ¿Alguna vez te castigaron por haberte quedado en las maquinitas? No, porque jugaba poco Yo era de los que esperaba que me dieran chance de jugar Ahora aquí yo voy a confesar algo públicamente Andy, si me enfocás Lo voy a confesar Y te lo voy a confesar delante de Juanpa Y delante de todo el público que nos está viendo ahorita en el Macaneo TV Yo agarré el vicio de las maquinitas Porque en la pulpería donde estaban las maquinitas La chava que cambiaba las monedas a mí me gustaba Desde ahí me envicié Con razón, ahí quién no, ahí quién no Pero sí, esto es algo que es para todo público Es para nosotros los de Generación X Pero también para las nuevas generaciones Aquí podemos ver a papá y a hijos disfrutando Y gratis Pero no trajeron consolas, solo videojuegos Ah, y hay unas consolas ahí, ahí están, miren Ah, por ejemplo, aquí está el Super Nintendo Está el Game Boy 64 ¡Wow! Creo que el 64 vino a evolucionar Sí, la verdad que sí Fue la consola que trajo los gráficos en 3D Estos eran para los Game Boy, ¿verdad? Para los Game Boy Uy, sí, qué nivel ¿Qué recuerda cuando usted iba a las maquinitas? Eh, pues, la verdad Era el dinero de las tortillas que no... ¡Ja, ja, ja! Es cierto Era el vuelto Era el vuelto que nos agarramos para jugar en la maquinita Correcto, eran aquellos tiempos de los 90 Donde disfrutábamos con amigos Reunirnos y pasarla bien y jugar sanamente Ok, y con esto, señores, yo regreso a cabina Mostrando el videojuego que marcó mi vida Erich Chavarría, Gabriela Galea ¡Hasta cabina con el Macaneo TV!